hola personas y bienvenidos a stackdrek el videojuego y seguimos aquí con su ruy con las celas de energía y todo el tema hola su ruy muy bien aquí dándole un paseíto entre muertos cadáveres el otro puto... ah no no aquí no hay shardard, aquí hay plataforma bien Blancharted venga borrego no, tu vete al otro lado, tu vete al otro lado, tu vete al otro lado, tu vete al otro el cable que está ahí si no tengo el otro el cable, yo no los veo, no los veo tioc, que... 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 ¿hices tu puto iphone? que no lo encuentro que ve deoo que hay otro ya está, no hace falta que vengas quiero verlo quiero ver la magia la magia quieres ver el... 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 snake vale, déjame verlos y ahora, ya hacemos así, mira... atento hop y nos matamos muy bien Eres tu molito No pasa nada, no pasa nada, esto está controladísimo Ya está, ¿lo ves? Mira tú, guarrillo Ups, mierda Ahí está Me he encargado del rojo Ya, pero yo quiero ir para abajo Ah, claro Mierda, uy, Dios mío Ya podemos ir por aquí Vale, aquí yo no podía entrar antes Claro Ya está, es que hemos hecho los otros dos Vamos a coger este Hay que hacer dos caminos Buah, pero ahora el otro no puede pasar Hostia, chaval No, joder Espérate, espérate, espérate Estoy ocupado Estoy desciflando un enigma Envuelto en un misterio Vale, esto ya es otra cosa Ah, sí, sí Vale Ya está, joder, dime Pon donde estoy yo Pon donde estoy yo Apunta 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 hacia la puerta Ya está, ya está Ya, ya está Vamos a ir a la puerta Avanza Pero aquí no puede ser, tío. No me lo puedo creer. Hostia, santa, que bueno. Madre mía. Y esto es para optimizar. O sea, imagínate si no lo hubieran puesto. ¿Cómo iría el juego? Madre mía. Ahora sí, venga, ponemos piratera a esto. Ya, ¿qué pasa? Ah, que nos están disparando. Que hay uno aquí dentro. No, tío, vamos a encargar los primeros de estos. Tú pon un labio por otro. Pon nada. Vale, son tres. Ya no. Hay un rojo por ahí, eh. Hay un comunista. No, pues ya. ¡Hala, venga! Es que a los rojos llaman a sus compañeros. Qué asco. ¿Hay más? No. Ahí está brillando algo. No sé qué es, pero... No, sé que hay más. Entramos, bloqueamos las puertas y ya está. No se pueden bloquear las puertas. No, pues ya se pueden. Vamos rápido. Vamos, vamos a hacer rápida. No hay tiempo. Está aquí. Espérate, espérate. Que lo pillo, lo pillo. Va hacia tu puerta. Mierda. No he podido. Espérate. Ahora sí. Joder. ¿Ah, ya está? Ah, estupendo. Ven de otro lado. Ah, vale, vale. Que habías cogido tú. Vale, estupendo. Yo no puedo rotar el sistema solo. Ya está. Ya está. Venga, cada uno a su lado. que el mío es más fácil, pero vale Madre mía Vean que podemos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Manténlo, manténlo, manténlo Perfecto Claro, tú tienes que meter en el circuito verde Y yo tengo que buscar tu frecuencia Ay, qué bonito Vamos, tenemos que escapar Full power has now been rerouted to the relay tower ¿Te has ever had any doubt? The odds were against you, however I suspect that has not slowed you down in the past I think that is a compliment Tomorrow we will immediately proceed to the relay tower I will guide you through the weaponization process Once you arrive Ah, que invoco un robot con mi mierda Dios nuestro, Dios nuestro Arriba Hostia Que puto follón ¿Quieres disparar, arma de mierda? Espera, te estoy recatando A ver Quédate quieto Buena esa Madre mía Tenemos que seguir escapando, ¿no? Sí, arriba Observador Que se llama el de color rojo Es un observador ¿De observer? Está hasta aquí Joder ¿Es por aquí? ¿O hay que bajar al dante de...? Yo creo que a mí más bien es por aquí, ¿eh? Señor Spock Pero usted a su rollo Yo he bajado, ¿así que...? Mira, estoy aquí Aquí hay una puerta que tiene que forzar, creo No... No, nadie va a forzar Lo que pasa es que yo ya avanzo a la misión y ya si eso... Tiene que tocar huevo, ¿qué? Tiene que tocar huevo, ¿qué? La balanza de misión en silencio Toma, ya ¿Cuándo has ido, a favor? ¿Ah? Ah, coño, vale, ya está Sigue las pistas Te veo Te veo ahí Lo he hecho en sigilo, sin que salte a las alarmas Oh, otro arriba Has tenido que disparar, ¿verdad? Que suena ir haciendo No, hay alarmas por aquí en mi casa, tiene que haber Siempre es la misma mierda esto Bienvenido a mi día a día Cuando quiero grabar algo de audio, esto es lo puto peor ¿Pero qué pasa? ¿Que hay un coche por ahí? Sí, tú mira, estaba yo aquí dentro, venga va A ver Vamos aquí Tío Tío, el capitán primero Joder, respetad los rangos Joder, vaya armas tenemos, ¿no? Y te rasca la espalda Me pica Torre de transmisión Coño 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 Oh Oh Interesante interesante esto es para transportarnos espérate quito, quito, quito quito espérate un momento quito, quito Ok Muy bonita, sí, me gusta What the fuck Vale, yo le pillo como hago esto Ah, me coges tú a mí, el de este Y luego me transportas fuera Exacto Es poco Siempre te he querido Ha, 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 no Quita ahí Ok, claro, bueno ¿Puedo? ¿Puedo? Porque son dos botones, son diferentes, botones, no solo disparar No, no, ya sé, ya, no, 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 es distinto, eh No, es distinto Ah, porque ahí tenía apuntado Vale Esta es una puta mierda Porque ahora somos quitados sin hablar principal Ya, ahora tengo la pequeña Oh, aquí hay cosas Aquí necesitamos una célula de energía Para mí la puerta, creo yo Sí, necesitamos una célula de energía Y tenemos que hacernos uso de nuestra capacidad de transportación ¿Por qué lo sé? Porque la célula de energía está ahí Quieto Hmm, anteriormente tengo cogido Ah, pues sí Coge eso Estamos en espacio ahora Vale, por eso no hay sonido ni mierdas Hmm Venga, pon la célula de energía Vale, ya estamos pillados uno de otro No podemos pillar más Es decir, no, por el otro lado ¿Dónde está? Por ahí Mierda, me he confundido Tengo que abrir la puerta Tengo que abrir la puerta ¿Qué? Mira Mola Eh, algo han hecho bien Perfecto Estos eran... Uff ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quere vio la mierda, mira ¡Uepa! Ataco el culo Mira, esto también A ver, ¿todo es interactuable? Oh, esto han hecho de puta madre Esto sí que lo han hecho bien Porque si no Es una gilipollez Esto no se puede... Vaya con la alarma, ¿eh? El coche No lo veas, tío Un poco pesado, la verdad ¿Qué? ¿Estás como va? A ver La cuestión es que hay que... Ah, vale Quieto momento, quieto momento ahí No, primero hay que desactivarlo Ahora sí que me puedes enviar para allá Cambiame Hagamos ver Porque ese sonido es de... No puedo inviarte de arriba ¿Por qué tú me hiciste y yo, Tino? What the fuck LOL Es que no sabes utilizarlo Anda, venga Haz algo ahí ¡Qué hijo de puta! ¿Ya la cómo volvemos? Ya, va, hay otro ahí, tío Ah, ¿qué hay que para allá? Ah, no Ah, no Y yo, ah, no Claro Esto mola Otra cosa que mola Esto de transportaciones mola un huevo Mola portal O sea, me recuerda a portal Pero es distinto Tú obligas a la persona a ir para allá No, no es poner un portal Y hacer tal Mola un huevo, macho Bueno, pero el portal es muy diferente No, no, es súper diferente Pero el concepto es el mismo, ¿no? Te transportas de un lado al otro Sí, eso sí Pero mola, mola un huevo Sí, alguna cosa se han borrado mucho Dios, en serio El de la arma en el coche No puede ir a apagar su puto coche Un poco pesado, sí, eh La verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que es muy interesante Es que es muy interesante A ver, a ver, hijos de puta Mejor Sí, pero tampoco hace falta que... Oh 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 Tampoco hace falta que pase calor, eh Es igual, tranquilo ¿Cómo mola esto, no? A ver Coño Cojones Hostia, aquí arriba Ah, sin muerdas A tomar por culo Paso Gracias Puede transportarme Cuando están a punto de hacerlo Vámonos ¡Míralo! Mira esto como se mueve Ahí en el espacio No, o sea, no llego ahí Ya verás ¿Dónde estás? Dispara, yo me he escogido Pero quiero dispararte al otro lado No quiero hacer esto todo el rato Yo no puedo disparar ahí Tienes que hacerlo tú primero Joder ¿Por dónde es? No sé, tío Coño Ahora sí Por aquí es donde hemos venido, ¿verdad? No lo sé Ah, no, pues no Mira Uy, vos Pues me parece estupendo Mola mucho esto, tío Ya te digo Munición Para las armas que tenemos es necesario Ojo Coño Hay que piratearlo, piratearlo, piratearlo Tengo a tres amigos ahora ¡Hala! Se van a cargar Claro, porque la activamos y de repente quieren atacar al otro Sí, es más rápido yo Vale Coño Aquí hay gente Ya, veo, ya Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Hasta, por favor! ¡No! Teníamos que verlo... ¡No te vayas aquí! No te vayas aquí ¿Sí? ¿Por favor? Pueden irse volando y perderse en el espacio, pero no pasa nada. Es igual. No sé exactamente dónde tenemos que ir, ¿eh? Estoy un poco... Yo también, ¿me marcas? Te marco por ahí, y justamente ahí hay algo... ¡Ah, coño! Has dado aturdimiento, maldado, el logro. Vale, eso me tengo que ir. Ya está, hombre. A ver... Uy, esto es muy... ¡Coño! No, nos hemos ido al otro lado, ¿eh? No, 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 está bien, está bien aquí. Lo que tú digas. No, ¿lo ves que el de este? ¡Que está en el otro lado, es Rui! ¡Que no, coño! ¡Que estaba viendo bien! ¡Que no, joder! ¡Que nos estamos alejando! ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Nos estamos alejando? ¡Que están del otro lado! ¿Y por qué marca ahí detrás? No marca aquí detrás. ¡Marca ahí delante! ¿A mí me marca ahí detrás, tío? WTF? A ver, ¿cómo volvemos ahí dentro otra vez? ¿Es que no podemos? Es que es por aquí, tío. Ah, pues a mí se me ha obligado. Estupendo. Maravilloso, ¿verdad que sí? Vale, vale, lo entiendo, lo entiendo. Vale, te sigo a ti porque otra cosa no puedo hacer. ¿Para saltar, no? Ah, vale. No saltas, bajas directamente. Ah, no, script. ¿Para qué liarnos? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está. Vale. Bien, 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 bien. Yo tampoco. Ah, tenemos que subir. A saber los enemigos que hay en el otro lado y sin armas. ¡Oh! ¡Fuck it! ¡Oh, qué guapo! Vale. ¡Oh, esto en 3D! Bueno, un huevo. En 3D. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos pasar. Tenemos que desactivar primero el primer nivel. Tenemos que hacer eso. Ok. A ver. No pasa nada, no pasa nada. La canción mola y todo el tema, pero... ¡Yeah! Creo que la he liado. Puede ser. No muer. ¡Hostia puta que he hecho! ¡Hostia puta! Tenemos que disparar eso? No. Activa las antenas. Uno y dos. Ojo con los rayos Ah, hay un camino aquí Vale, vale, ya lo veo Espera No, deja, no, deja Porque queremos hacer lo mismo Lo mismo de qué? De antes, tienes que coger mi ADN Ah, coño Vale Ahí está Vale, no hay enemigos, mejor Porque si no esto sería un puto caos Vale, el otro está ahí Desactíbala Actíbala Ah, coño, que podemos ir por aquí Que esto como está en el espacio es un cristal Ni costia Hecho Vale Vale Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Disparar eso? Ni idea No ¿Qué era de objetivos? No he visto Ah, no, tenemos que Vale, tenemos que piratearlo Vale, tenemos otros dos ahí ¿Los tienes? Tengo uno Vale, yo voy a por el otro No pasa nada Al final me han trabado los rayos No he podido oír Me he quedado encallado Digo, ¿puedo saltar? Pero claro, estamos en... No, otra vez no Activa la centena 1-2 ¿En serio? Todo otra vez de nuevo ¿Para qué? Si esto no tiene ninguna complicación No sé, tío Espérate, vamos a hacer lo de ADN ahora, corre Sí, sí Vale, ya está Por aquí, por aquí, por aquí Sí, en una de estas se paran Espérate, espérate Tiene que estar de color verde Tiene que estar de color verde Gorn está en mi posición Estoy no segura de cuánto tiempo podemos mantenerlo Estar en tiempo Estaremos con vosotros brevemente En algún momento Tienen que pagarse Ahora, ahora, ahora Ahora se paran Que ha explotado algo No me jodas, ¿en serio? ¿Cómo se ha hecho antes? A esperar un poquito Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Pero hacemos demasiado rápido para ellos Espérate yo esta, ¿vale? Y ya ponte en un lado Sí, sí, me quedo aquí Tengo aquí dos Vale, yo tendré otras dos Si me coloco bien Tengo que ir a la frente tuyo ¿Dónde estás tú? Vale, tú estás ahí Vale, aquí me voy al otro lado Vale, aquí me voy al otro lado Vale Vale Vale, yo he activado dos Yo también Ok ¡Vamos! ¡Vamos! No estoy compilado de discutir, señor ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¡Venga! Transportame ¡Corre! ¡Corre! ¡Que tenemos 30 segundos! ¡Corre! 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 ¡Aquí hay la trampilla! ¡Vamos! No me falles ahora, jajaja Vámonos 16 segundos nos ha quedado Si es justo mola, pero si te ponen 200 y pico segundos Y dices... Hola, hola Que dices Que grande Lo ves, el juego mola en si Pero... No sé cómo controlar esto ¿Lo controlamos nosotros? Si, si, si Ah, me doy cuenta Lo que abajo es arriba y arriba es abajo Vámonos como... Como una nave Buah, que pasada, tío Un placer, capitán Me he confundido botones Pensaba que abajo es arriba y arriba es abajo Me he confundido botones ahí Ostia, que pasada, tío Otra vez lo mismo No hace falta ver la cinemática Puedes poner el punto de control después Por ejemplo aquí Aquí Mira que la gente muerta por ahí Ya ves, tío Que coño... No lo he tocado Lo has tocado Si el juego dice que lo has tocado Lo has tocado El pixel de la muerte Siempre ha estado desde 1900 y pico En todos lados Siempre ha estado Hace... Creo que en 1970 O por ahí ¿En los 70? O antes Yo creo que en los 60 Si, podría ser Si, podría ser Me será más 60 Ah, yo por ejemplo Tengo ahora mismo Una consola del 77 Pero... Del Pong Pero hubo anteriores, así que... Concéntrate, eh En lo que estamos Yo estoy concentrado Yo no LULU ANERPRISE Hazme un favor Y muestra a nuestros visiteros la puerta Mi placer, Capitán Hasta luego Hasta luego, Lucas Fíjate 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 No, 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 no. Venga ya tío Buah pues yo me iba a comer hunde de frente Madre de dios Y no es difícil esto Hola persianas Hola persianas persianas Bienvenidos a stack 3 que es el videojuego Capítulo 204 Madre de dios Ah que tiene turbo esto Como? Vale Mirando las teclas Me he estampado Es como correr, el mismo botón de correr Al menos a mi me lo hace Vale, entonces es lo mío también Pero no tiene sentido poner un turbo aquí Si te dificulta más No sé Yo me la juego Yo no veo el botón del turbo eh Yo me la juego No veo, no veo Vale Es que esto es una pasada Visualmente es una pasada Si los efectos fueran mucho mejores Estaría mucho mejor esto, pero no Vale Buah Por fin me los he pasado Oh he llegado tío Buah Me lo he pasado Oh, Dios mio por fin Hemos llegado a ambos, bien Oye, ¿esto es Matrix, yo? Me muero un huevo, ¿eh? Ay, no tiene gravedad Lo tiras y tiene peso Anda, que te follen Tiene imanes ¿Eh? Tiene imanes No tiene imanes, no me jodas Mira, pues Lo vamos a saltar Qué pena Tenemos solamente el blaster ¡Coño! Ay, se me ha calentado el tema Joder, ¿por qué disparas? Yo no he disparado No, no, yo le digo a nuestro robot Yo me meto shield ¿Puedo meter algo? ¡Oye, oye, oye! Era obvio Era más obvio ¿Qué me dices? ¿Tenemos que hacer parkour? Ah, no, por aquí Estupendo Sabiendo cómo está bugueado el juego Tú te has arriesgado a saltar Cuidado, esos ruedas están vivos Yo los veo ¡Ah! Lo entente Lo entente Es que he ido rápido Y al ir rápido No he podido evitar Vamos a dejarlo aquí Justamente aquí Sí, porque ya estamos ya Justamente media hora Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!